No sé cómo lo voy a decir, loco No sé, ¿qué hago? ¿Qué hago, Tito? Decime vos, boludo No sé cómo decirlo Bueno No queda otra Está bien Hola, hola, hola a todos amantes del fútbol Bienvenidos a Argentinos en Europa Como siempre decimos El canal de dos argentinos que hablan del fútbol europeo Y más precisamente en estos momentos Que estamos pasando por esta faceta gamer del Kun Agüero Bueno, venimos hablando del Kun Agüero Y sí, y como están leyendo en el título El Kun Agüero se despide de los streams No quiere decir que se va a despedir para siempre Ya no sé cómo maquillarla la despedida del Kun Para que no se me pongan tristes todos Pero hay mucho contenido que vamos a seguir subiendo Hay mucho contenido por subir del Kun Hay muchos mejores momentos que nos ha dejado En estas 3-4 semanas que empezó a streamear todos los días Hay mucho contenido por subir Hay mucho por hacer Y quédense tranquilos que tenemos de sobra ¿Por qué? Porque el Kun no se despide El Kun dice hasta luego ¿Por qué? Porque va a volver Va a volver Si bien dijo el domingo empiezo a entrenar nuevamente O sea, esta semana arranca el entrenamiento Según todos dicen en el Manchester City Entonces el Kun va a volver más fuerte que nunca a entrenar Sin embargo dijo que le gustaría seguir streameando Y que sin dudas una vez por semana quizás Prenda stream o cada tanto cuando pueda Es verdad, la vida del jugador Es un tanto difícil en ese sentido ¿Por qué? Porque tiene que estar concentrado en jugar a la pelota Más allá de que después durante la semana Tiene un tiempo libre increíble Porque entrena a la mañana Y de tarde a noche tenés el tiempo que quieras El tema es que hay que tener en cuenta también Que los juegos un poco te pesan después en la cabeza A la hora de pensar en una jugada de gol por ejemplo Pero bueno Esta introducción es más que nada para darle pie al Kun Agüero Diciendo que se despide de los streams Que no se va a ir por siempre Sino que va a volver Así que no se me pongan tristes por favor Pero antes de ir ahí Quiero que dejen un me gusta Y les prometo que si llegamos a 50 likes Hoy, hoy no Mañana mejor Mañana subimos un compilado de los mejores momentos del Kun Agüero Así que ya saben Tienen que ir a darle mucho apoyo Ahora sí Nos vemos en el próximo video Vayan a suscribirse todos Tienen una otra anécdota más Que hoy Para ver Hoy me pasaron Bueno voy a contar Como viste a mí me gustan los coches Yo cuando era chiquito Un amigo de mi viejo Que se llama Mario Tiene un taller Bueno tenía un taller Y además tenía ahí una remisería Cuando era chico Yo cuando yo era chico iba para ahí Siempre estaba ahí Porque quedaba cerquita del barrio Donde estaba yo Y a veces mi viejo no me podía llevar A entrenar Entonces me llevaba este 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 hombre Mario Que es íntimo amigo de mi viejo Y me llevaba En un En un escarabajo Feo Pero feo Zafaba el coche Estaba bien O sea era un escarabajo O sea imagínense Imagínense un coche así Para Pero Así Un coche así Ok Bueno Pero este 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 está Muy cheto Ponele Era un coche así No tenía No tenía guardabarro No tenía nada Nada Las luces Las luces Apuntaban así Tipo Cruzado Viste Y yo era chiquito Viste Y yo le preguntaba A Mario Que conducía Y le digo La luz enfocaba A la vereda Viste Tipo No en la calle O sea la vereda Cruzado era Y yo decía Che Mario Le digo Eh Las luces están mal Le digo yo Me decía No 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 Yo lo puse Yo lo puse así Me dice Para saber Quien están a los costados Para que no nos choreen Dice Y yo le decía Como Para que enfocas los costados Para que no nos choreen Dice Le digo Si Viste lo que te conches Le digo Quien no va a chorear A este coche Nadie O sea Era un coche No les miento Era un coche En pintura No tenía pintura El coche No tenía pintura Tenía un asiento Un asiento Y el asiento Era el que conducía Imagínense Lo Lo O sea Yo no tenía asiento Yo me sentaba Ponía una almohada Y me sentaba ahí Viste Y a mi me daba el vidrio Acá Y yo Acá Por acá Y yo tenía que Asumarme ahí Para ver Viste Y yo llegaba al entrenamiento Todo Viste Mis compañeros Me miraban Que hacés Y yo recopado Con ese coche Porque ese coche Me gustaba Bueno Cosas que pasaron Los años Todo Y yo Una vez le digo Cuando yo ya empecé A jugar en primera Le digo a Mario Che loco ¿Dónde está ese coche? Le decían El El topolino Le decían al coche Entonces yo le pregunto Le digo El coche Le digo ¿Dónde está el coche? Me dice Lo vendí Digo No ¿Cómo lo vendí? Está el coche Claro Lo vendió Viste Estaba mal Y yo Claro Yo ya estaba en primera Y Yo ya Ya tenía Un poquito Tampoco Pero tenía Entonces yo le digo Marito Encontrame ese coche Porque si vos me encontré Ese coche Yo lo compro ¿Entendés? O sea Lo compro de nuevo Porque ese coche Era el coche Tipo que yo iba De chiquito ¿Entendés? Ese coche feo Pero era Era el que yo iba Entonces él me dijo Bueno, bueno Lo voy a conseguir Y bueno Resulta que lo consiguió ¿Viste? Consiguió ¿Qué? A quien Quien lo tenía Porque él se lo vendió A uno Pero ese Por ahí lo vendió A otro No sé Bueno, un kilómetro Y cuando le explica Mario Al tipo Para Que le quiere comprar El coche Claro El chabón dice ¿Qué le pasa? Me quiere comprar Un coche Todo chumi ¿No? Y el chabón Le dijo No te lo vendo Ni en pedo Le dijo No se lo vendió Ni en pedo Y claro Le dice Pero Y ahí Después de cuentas No me lo vende No me lo vende No lo vende Porque el tipo Que lo compró Sabía la historia De ese coche Que yo iba Y hasta el día de hoy No sé Creo que lo sigue teniendo Sabía la historia Que yo iba En ese coche Entonces dijo Que no lo vendía Ni en pedo Porque es Fanático independiente Y fanático mío Así que Claro El tipo Tiene el coche Y no lo quiere vender Y ese Pero ese coche No sé cuánto No, no, no No lo quiere Yo Yo Aprendí a manejar Con un Duna rojo ¿Saben cuál es El Duna? Un Fiat Iba medio cotadé Iba de cotadé Y no estaba recto El coche Era así Medio pero Era lo que Lo que había Viste Aprendí con un Duna A cambio A cambio Aprendí Ojo al tejo Ojo al tejo Ahora viste Le das un coche a alguien Ah no, no No, no Ese coche No manejo yo ¿Cómo no? Y no sé manejar manual Te dicen Viste que ahora La mayoría te dicen No sé manejar manual Buah ¿Cómo cambió esto? Ahora todo automático Todos los coches automáticos Es increíble A ver Falta poquitito Para poder salir Yo el lunes Ya puedo ir a Tengo control médico En el club Así Y a partir de lunes Martes Gente ya Miércoles No sé Depende Si empiezo a entrenar Bajaré la La intensidad Del videojuego De la noche